Grupo Cero Televisión Muy buena, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos ahí en los cuentos de Norma. A ver qué nos vas a contar hoy. Hoy voy a contar un cuento que se llama Un adiós para Alfonsina. Muy bien. Que dice así. Se internó en el mar como en su casa, adentro una boca abierta recibiendo el agua del océano, pero también toda su infancia con sus mañanas blancas y su ir a la escuela, y esa caja de útiles, sus lápices primeros y una ternura que se oxida con el tiempo, pensando en unas manos que te roben los lápices, que te acarician el pelo y maten al reloj a las seis menos cinco de la tarde cuando suena la campana del fin de la jornada. El viento derramado en los hombros junto a un aroma de ausencias y de gritos llamándola en estas tardes que no eran suyas sino de otros. Habían acordado que sería las seis en punto que vendrían a buscarla, la ciudad a sus espaldas, con los frentes mojados y la sal cubriendo las aberturas, donde seguramente quedaron sus ropas y alguna almohada tirada sobre el piso, una almohada tibia donde todas las noches apoyaba su nombre. Adentro está el otoño, pero también el café, sus ojos, sus pasos y aquel parque que cruzaba con frecuencia para ir al mar y que de pronto dejó caer en un olvido. Te buscará la ciudad con sus alcantarillas espías, con sus torres de tic-tac echando humo, con su tristeza mordiéndote la lengua. La ciudad te buscará por todas partes sin encontrarte y habrá una piel con hojeras de niebla y manos temblorosas tapándose la boca y repitiendo el mar siempre devora. No fue la ciudad, fue el mar. La noche como un caballo negro, como aquella tormenta de sus ojos que aparecía y desaparecía, como la tinta negra con la que escribías tus poemas y que hicieron que tu nombre quedase prendido al mar para siempre. ¿Quién podrá dormir esta noche si una mujer apedrea la piel de todos los hombres que la amaron? En cualquier calle de la ciudad vacía puede encenderse su cuerpo de mujer que tantas veces entró a la habitación, se desnudó callada sin encender la luz y se recostó mientras el silencio se dormía entre los brazos entrelazados como cuando se juntan la saliva de una mujer y un hombre. En la mesa de todos los días una manzana partida golpea contra la oscuridad y estalla. Las paredes gotean el jugo de la fruta prohibida mientras que llegan a la luz todos los ruidos cotidianos de la cocina como el de la tabla de picar y el tableteo del cuchillo golpeando la madera. Mientras que por el filo mellado del cuchillo ruedan los labios que callaron tantas veces por no reclamar el aire que faltaba mientras las horas hierven en el fondo de una olla. Las preguntas ruedan de la boca al suelo y un cierto encono rodea un amor desfalleciente con los reclamos y el llanto rechazado que no sirvió para poder vivir de él ni de sus ojos, ni de su boca, ni de su cuello, ni de su cintura desnuda ni siquiera de la moneda tibia de su abrazo que no alcanzó, según él, para vivir todos los días. Pero ella sabía que era salir a la calle para que el mundo se desordene con sus versos. Fuimos el gran escándalo de furia, un gran escándalo de amor una caricia sin olvido, un cataclismo interminable Los grandes titulares de los diarios hablarán de ella pero la gente con la que vivió, su amiga, el mago, el zapatero el que conoce a fondo las estrellas, nunca la mencionarán Cayó en el silencio del olvido su pelo de luna muerta a besos apagada como un pájaro sin rostro, doliendo en ese octubre tan cerca de las rocas que bordeaban el mar depositando algas verdes como una patria de selva en su vestido La gente escondió sus ruidos, sus modos de doler pero incendió su nombre para siempre no recogió sus ropas que flotaban y puso a dormir su sangre y su tristeza sin gritos, caminando lentamente el único recuerdo son esas tres gaviotas que incendiaron el despertar de una mañana y su hijo, aquel niño que fue, que vino de tan lejos que parecía un extranjero se acercó hasta el borde del mar donde la arena se riza con las olas para hacerle algunos garabatos en el alma no pudo cubrir su rostro con un manto sagrado pero tocó su piel llorando y se animó a escribirla viejo papel, vieja fotografía penetrados por el roce de unas manos ingenuas una mujer que dice adiós con los labios mojados conservando en su boca un gusto a incendio alguien que ha entrado al mar como a una casa humaredas de espuma le entorpecen el habla la ciegan, llenan su corazón de arena negra como el rostro del que entró para siempre al espejo del agua en un país desconocido no hay muelle ni nadie que lo espere y las manos que arrojan sus lados de neblina saben que esto es doler perderse lejos donde los pescadores buscan los peces en las profundidades mientras que en la superficie rozando las arenas donde siempre es verano los turistas piensan en qué gastar dinero y con quién retratarse y cómo y cuándo una mujer duerme ahora en la inmensidad de una gran casa algunos parroquianos cuentan que el mar la está buscando el guante del cansancio le está para la boca háganse a un lado les dirá ella cargo un esqueleto fósil atado con alambres a punto de desintegrarse soy una enferma de amor una muerta al rojo vivo llevo una tumba de besos en el fondo de mi carne vi desfilar el miedo la infamia el verso flaco los ojos vendados debajo de los ojos y una lengua estaqueada a mitad del silencio agiten mis collares de sangre llevo espuma en la boca y un anzuelo de plumas de escribir y unas de espadas el mar pidió mi rendición y yo quise besar el caos cruzaré bajo los grandes árboles de la historia entre los delicados gestos de los mortales pero voy de pie aullando ahora el mundo que yo quiero es este adiós bravo bravo buenísimo buenísimo una historia bueno una historia está buenísimo le escribiste después de la muerte le explicaste el porqué de él todo sí sí porque se fue ahí entrando al mar qué bueno como una boca Alfoncina Alfoncina Storni sí sí Alfoncina Storni sí sí qué bueno claro que es así y como ah está genial está genial porque es como que le das un leer su altavoz no funciona dice puede ser me escuchas sí sí yo te escucho perfecto se escucha bien pero es muy interesante ahí esa qué linda historia porque entonces que se suicida por amor fue no sé si por amor o por qué pero ella fue amorosa tuvo historia de amor no fue madre siendo soltera también no como el hijo este es el hijo de un amor ella tuvo no y decidió bueno decidió eso ¿y cuánto cuántos años tenía cuando se suicidió? ¿se suicidó? no lo sé no lo sé no lo sé pero alrededor de los 50 debía ser ¿no? ajá ah entonces jovencita sí entonces voy a voy a mirar sí me parece que estaba enferma también de un cáncer ah ok 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 que no es solamente o un golpe de olas también ok 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 bueno pero estoy mezclando la ficción con la realidad no es toda la realidad ¿no? tenía 46 pero bueno pero le acabas de construir sí no pensaba en todos estos esa gente que siempre le gusta averiguar ¿no? qué le pasó a la escritora y todo eso y es como si tú viniste a explicar ¿no? a dar una respuesta a todos los que lucubran sobre la muerte de la poeta ¿no? sí bueno y es así ¿no? esa escritura de ella ha quedado ha quedado muy bien muy bien o en Mar del Plata en Mar del Plata sí hay una estatua sobre la avenida que mirando el mar una estatua de una mujer ¿no? ajá y este y la playa era una playa del centro ¿no? era una playa lejana distante ajá había mucha muchas piedras mucha roca ¿no? bueno ahí está una historia muy bien Alfonsina y el mar la cantaron mucho también ¿no? ¿y Alfonsina y el mar de quién es? y Alfonsina y el mar es una canción que cantaba Mercedes Sosa también sí pero de tiempo ¿no? y es un canto sí sí te vas Alfonsina va tu soledad esa ¿no? que dice ahí por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios qué angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas Alfonsina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar cinco serenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerma nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy di que me he ido te vas Alfonsina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar y dicen que la letra de Alfonsina del Mar es autores de la canción es de Ariel Ramírez y de Félix César Luna Ariel Ramírez este es un guitarrista ¿no? celebra poco bueno muy bien también el homenaje ¿no? también sí, sí está muy bien así que ahora tenemos un cuento sobre ¿cómo se llama? Adiós Alfonsina o cómo un adiós un adiós para Alfonsina para Alfonsina un adiós para Alfonsina encajes de bolillos encajes de bolillos ajá la noche se abrió en la ventana y el cielo quedó esperando pájaros mañana será todo distinto pero ahora es mío el infinito mañana será una madrugada con silencios entre los que pasarán las sinfonías solares volviendo fosforescentes los frascos de mi cuarto el rocío perdido entre los yuyos despertará al dueño de las vacas que saldrán a iniciar el ritual de cuatro estómagos pastando sin saber nunca que junto a ellas iba mi temblor a contemplarlas a causa de mis ojos que las miran salieron devoradas por alguna locura desatada que se clavó en sus redondeces ojos fijos haciéndome pensar en la inconstancia de esta tierra y en la fragilidad con que existieron los días de mi alma la que fui y estoy siendo se acompañan tomadas de la mano saltando al ritmo de un corazón que vibra como un río y se preguntan por aquellas tardes en plegarias de países olvidados salían a la puerta de la casa a tejer sus encajes mientras pequeños remolinos de hilos traían las ausencias a sentarse con ellas porque eran íntimos y habían partido de forma inexplicable apenas una imagen junto a un lejano mar cubierto de pañuelos y una ínfima historia pegada a sus polleras sin poder esconder las huellas que algún dios habría grabado entre sus piernas entreabiertas salpicadas con agua sal y granitos de arena océanos de espuma borran las huellas de los pájaros y cortejos nupciales anuncian haber llegado al borde de este mundo donde mujer y espuma inician el delirio con la luna y el blanco hilo dibuja sutilmente en el encaje el movimiento de sus brazos desnudos agitando el pasado sin rezos en la voz y dueñas de una memoria de borrascas que bueno que bueno las mujeres tejían el encaje de bolillas ¿no? si pero viste como trajiste el mar si que bueno que buenas imágenes ¿no? mientras pequeños remolinos de hilos traían las ausencias a sentarse con ellas porque eran íntimos y habían partido de forma inexpliquable que bueno que bueno que bueno bueno a ver leo otro nadie me lo pidió a ver me decían partir el pan y repartirlo porque la vida es solo el manotazo que derriba la muerte y acudía presurosa porque todo podía ser de todos y la grandeza es el desfile de actos cotidianos fugaz presente tratando de abarcar el mundo y penetrarlo había palabras como soles en la mesa y el mundo zumbaba en cada recorrido de la luz hasta que el día se desmoronaba y todo cambiaba al color de las sombras mientras alguien doblaba doblaba por la esquina queriendo robar algún amor algún sueño perdido alguna ligereza para aliviar el peso de la espalda nadie me lo pidió pero hablé de lo que no conozco y fui uno más de aquellos que quedaron vivos después de los bostezos y nada más que por estar llegué hasta las aguas del arroyo donde mojé mis labios en la piedra que goteaba y toqué la tierra humedecida donde crecía el musgo que se pegó a mi piel y fui la verde imprecisión temerosa y profética como la infancia vivida en las veredas solo al amparo de gorriones nadie me lo pidió pero gané futuro en cada paso sin mirar para atrás cayendo como cae el día en un corredor interminable donde nunca se apaga la fábrica de sueños y apenas un rasguño es la delicada marca de mis pies sobre el silencio la noche como un pájaro azul lleva en su pico las horas ya vividas y el viento borra los colores que a ciegas tienen el tiempo yendo en busca de algunas claridades y aunque nadie me lo pida dejo algunas plumas que no sirven para el vuelo sombras que son palabras celebradas bordando cicatrices invisibles y un puente colgante donde se balancea mi nombre hasta el vértigo de las gotas de aguas estremecidas muy bien que linda poesía como es la última palabra que no la escuché bien estremecimiento adó no sé estremecidas las gotas de aguas estremecidas muy bien muy bien muy bien muy bien a ver se llama quiero seguir con mi vida pero no sé por qué se llama así pero bueno ella salió del estupor no era ni grande ni desecho salió ahí de donde la podían ver salió como lucrecia pero sin espada por un simple polvo besos que levantan valentía que te cubren la piel de tramas y ramas hacia ese mortal y te dicen cuerpo sí crecido y temblando vivirás hasta el fin viva con alas y despertares con este indispensable que acaricias para estar para trocar verdad por futuro simple que deja dicho su largo lugar emblemas y palabras repetidas en los besos es una salud abierta a las olas una contienda de manos estrepitosas un cielo donde una vez caminó y ya no camina abdicó de su deseo actores de todo tipo participaron vieron en esa pantalla la lujuria del sinsentido que rodó de teléfono en teléfono la fantasía que cada cual se apropiaba nutrían las conversaciones las imágenes llegaban a las casas al trabajo a los bares los comensales se unían compartiendo muecas de interpretación fija al tiempo que ella se situaba en su historia de mujer casada pero feliz la miraron de reojo otros se acercaron como al deseo disponible unas dejaron de hablarla alguna que otra amiga la sentó y le reprochó su desfachatez que el goce atrapado por la luz coloca a cada cual en su moral la abuchearon con frases gestos atravesados de envidia y rencor cuánta gente tomó su nombre al estilo de los clásicos meretriz o lupay virgen desflorada infidelis y así le cayó los epitetos que le hablaron a sus recuerdos como deshacerse de la historia cuando tu marido la repite insolentemente y tu madre que ve su propio fantasma habitada de golpe por pequeñas linternas de fuego en el cielo donde una vez caminó y ya no camina abdicó de su deseo muy bien muy bien muy bien un alegato femenino digamos o estás hablando de una mujer sí de una mujer y de una moral también y la abuchea y el juzgamiento sí pero que pensaba como que esa moral que aunque ella quizás aparentemente no la tenía o no estaba ahí que después lo social la vuelve a encerrar o después al leerlo como que la lleva a sus recuerdos donde había una moral implacable y entonces cae ahí aunque al principio ella no tenía problemas pero digo frente a la infidelidad pero que después qué barbaridad qué dramas es que escuché una historia así de una mujer que le pasó algo aparecido que después no sé digo que le rodaron el polvo que la chipca se echó con un ¿no? con un amante sí y después el niño llegó a todo el mundo y entonces hasta el marido hasta el marido se separó de ella se separó y este yo tengo un cuento parecido ¿no? pero ella es es una médica que se encuentra con Marga pero ya está Marga que está está como de mendiga en una calle ¿te acuerdas cómo se llama? ¿eh? ¿cómo se llama? no lo recuerdo no pero no importa Clemón ok ok no importa pero es una sí es como una historia donde ella también comete una infidelidad y es arrojada y ella tiene tanta culpa tanta culpa que se hace cloyar se hace y se encuentra con su compañera de estudios que ella era médica ¿no? y dice pero soy yo Marga tienes que volver a los seminarios a la cirugía tienes que volver ah me suena sí sí me acuerdo bueno pero que es esa dramática ¿no? donde una mujer es castigada menos mal que no es este lapidada ¿no? en Grecia la tiraban al bacán bueno pero con tu historia se lapida ella sola ¿no? ah sí sí porque si termina mendiga claro claro como la moral ahí ¿no? a veces no no cambia ¿no? esta también ¿no? se va y es libre y qué sé yo pero de pronto la atrapa otra vez de nuevo esa moral culposa o culposa frente al goce ¿no? sí que sí que no esta mañana había alguien que me puso ahí en Facebook que decía que la mujer de hablar de la culpa de la mujer o que la doble moral existía para los hombres y que ahora también existía para las mujeres y que decían ¿no? como que ah no me ponía ¿en qué siglo de qué siglo hablas? como si la mujer ya hubiese superado esa 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 sobredeterminación digamos ¿no? es como una sobredeterminación y si todavía no pudo ahí ¿no? tiene que cambiar tiene que poetizar sublimar más la mujer tiene que trabajar todavía ¿no? para adquirir una posición dentro del sistema ¿no? ajá una posición femenina que ella va a poder ¿no? la mujer va a poder hay muchas mujeres muy valiosas pero no importa eso ¿no? porque tiene que llegar a la mujer del pueblo también ¿no? tiene que llegar a la mujer bueno pero ella no va nunca va a llegar a todos ¿no? sí eso es verdad ¿no? pero que cada vez cuando no porque a veces dices hay mujeres muy valiosas y que justamente se arruinan por una infidelidad sí porque no saben cómo resolver por su de repente ¿no? que caen en la neurosis ¿no? por no poder tener desplegar una sexualidad en otro lugar entonces hay obstáculos en ella ¿no? eso es lo que yo lo digo sí pero después lo tenés que hacer ¿no? como toda esta onda de las relaciones abiertas ¿no? que son partidarios los jóvenes en relaciones abiertas pero después hay que sostenerlo porque si cada relación cada vez que él se va con otra a vos te agarra un ataque de celos y lo querés matar ¿de qué apertura estás hablando? ¿no? ¿cómo es? o si no después te enrollas con él que no no sientes nada ¿no? que no te importa que vaya con otra y tú vas con otro digo que después también se está dando así como esos juegos de que no me importa nada nada y entonces ¿no? porque si uno está implicado en una relación no quedarse así alguna frase tiene que decir ¿está bien? sí o sumarse a la escena o sumarse a la escena en lugar de tenérselo así es ya ¿no? sí una cosa más más humana son dos personas ¿no? que se encontraron muy bien muy bien nos vamos a ir sí para volver la semana que viene ok genial bueno muchas gracias Norma gracias a ti a seguir a seguir queda muy bien el corte que te hiciste ¿ah sí? bueno sí no te toques ok un besito Norma chao chao salud ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940